La Reina Juntos hace tiempo tú y yo Nos propusimos esta historia a comenzar Nunca imaginamos que este amor Se sigue eterno porque así lo quiso Dios Cuando la tormenta amenazó Tú el arco iris dibujaste con amor Y entre mil batallas se cruzó Porque tú fuiste la guardiana de este amor Y ya lo ves Juntos, seguimos juntos ¿Qué importa si la vida acaba hoy? Si estamos juntos vos y yo Mi amor, los niños Que lo más grande que el Señor nos regaló Estoy seguro que no quieren nada más Que vos y yo estemos juntos Seguimos juntos ¿Qué importa si la vida acaba hoy? Si estamos juntos vos y yo Mi amor, oh, oh, oh José Ignacio Díaz Para los hinchas de Instituto Para la Gachi Y la Rubia Y Maldonado Brenda Para las chicas de San Ignacio Para la tía y el tío también Tú me has enseñado con amor Ese niño que hay en mí Como era uno Porque aunque sé que soy cuarentón Tengo mi alma siempre llena de ilusión Yo soy lo que soy gracias a vos Porque a mí nadie me ha entendido como tú Y esta historia nunca acabará Porque estaremos aquí juntos Y en la eternidad Juntos, seguimos juntos ¿Qué importa si la vida acaba hoy? Si estamos juntos vos y yo Mi amor, los niños Que lo más grande que el Señor nos regaló Estoy seguro que no quieren nada más Que vos y yo estemos juntos La Madrid Seguimos juntos ¿Qué importa si la vida acaba hoy? Si estamos juntos vos y yo Mi amor, oh, oh, oh No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina